Música Las actividades principales en Domingo y Laura es la propuesta catequística, la propuesta asociativa del movimiento junio salesiano y la joya de los últimos años que es el centro de capacitación laboral. Ofrecemos a la comunidad, principalmente a los jóvenes, la posibilidad de que en un cuatrimestre o más puedan aprender algún oficio, capacitarse en algún taller para una rápida salida laboral. Música Mi nombre es Beatriz, mi apellido es Niño. Me llamo Facu, tengo 17 años. Yo me llamo Darío Gauto, soy de Goya, vine a estudiar. Si bien no pude terminar mi estudio, no me fui nunca más. Yo tuve muchos problemas, yo me separé por violencia de género. El año pasado vine a inscribirle a mis hijos a catequesis. Y había una mesita de inscripción a catequesis y una mesita de todos los talleres. Yo no sabía que existían talleres acá. Y veo carpintería, que es lo que más me gusta a mí. Comencé a hacer y vi que me gustó. Música Trabajaba delante de mi casa, la gente pasaba y me veía. Y comenzaron a preguntarme si yo quería vender, a cuánto le hacía y esas cosas. Vi que podía dedicarme a eso y me ayudaba. Esto es algo que a mí me sirvió, más allá de que sea un trabajo para superarme yo. Falleció mi mamá hace un año. Y acá principalmente encontré un refugio, un segundo hogar, una familia. Y por ahí hay algunas personas que hicieron hasta lo imposible por ayudarme. Y por ahí solamente sabían mi nombre. Pero esas cosas son las que me siguen diciendo a mí que me tengo que quedar acá, que este es mi lugar. Surgió la idea casual de enseñar acá. Que yo sabía que podía dar más de lo que daba. Pero nunca encontré el lugar ni el momento. Hasta ahora. Ahora sí, estoy donde quiero, estoy enseñando. Y estoy devolviendo a Dios todo lo que Él llame a Dios. Y hay que dar, dar, porque la sensación de dar no se compara con nada. No se compara con el recibir ni siquiera. Y la necesidad que se ve es de la gente. Hay gente chica y hay gente mayor. Quieren aprender algo. Porque no tienen que hacer. Si no les enseñamos algo bueno, ¿en qué van a terminar? Un sentimiento en el corazón ver que los chicos siguen en los grupos, siguen en la iglesia. Es bueno ver que hay oportunidades. Todavía por ahí la gente dice, no, estos chicos hay que mandarlos presos a todos. No tienen más cura. Y acá estamos demostrando lo contrario. Hoy en día tengo mi taller atrás de mi casa. Tengo varias herramientas. Llegué a hacer un montón de cosas que nunca pensé que podía llegar a hacer. La comunidad Domingo y Laura, en los últimos tiempos, la hemos empezado a identificar como que es nuestro patio de la presencia en corriente. Es en donde por alguna razón confluyen los que más nos necesitan. Es el patio salesiano con gente que los cuida, los quiere, está con ellos, los escucha. A veces un abrazo, la mano sobre el hombro, abre la puerta para que el adolescente principalmente pueda sentir esa confianza, esa cercanía. Todas las personas que trabajan ahí lo hacen con el corazón y de manera desinteresada. Hoy Domingo y Laura queda chico para lo que tiene que atender. Creemos que con mejores recursos podemos ofrecer capacitaciones de calidad, de mejor calidad. Nuestro sueño es la construcción del segundo piso, un poco mejorar y mantener el parque, y mejorar y fortalecer los talleres que ya están avanzando regularmente. No hay un mecanismo racional de entender, sobre todo el avance en los últimos tiempos, si no es por la fe. Hoy en Domingo y Laura ocurren milagros todos los días. Al sembrar tu luz, renazco en tu milagro, y en el viento sur, soplando vida al marrón, sé quién soy.